En Alemania te puedes encontrar estas pequeñas casitas y ahora mismo vamos a ver qué es lo que hay en estas casitas. La traducción en español es casa de libro y este es un espacio donde la gente deja los libros que ya no ocupa o que ya terminó de leer para que alguien más pueda venir a tomarlos. Todo esto es totalmente gratis y aquí hay de todo tipo de libros. Les voy a mostrar un poco y yo encontré libros para niños, libros de cocina, incluso también me encontré unas películas. También había muchas novelas y bueno todos los libros la verdad estaban en excelentes condiciones. Y bien coméntenme qué les pareció este pequeño espacio, a mí la verdad me encantó.